Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha propuesto, como ya hemos informado en este espacio, que la OEA sea reemplazada por la CELAC. ¿Por qué? Porque la OEA ha sido un organismo lacayo a los intereses de Washington respecto a Latinoamérica. Entonces, Andrés Manuel ha dicho, no, 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 vamos a cambiar esto, la CELAC puede cumplir muy bien ese rol. Bueno, esa posición, muy digna para un mandatario mexicano, ha generado los chillidos neoliberales de mayor calibre, uno de ellos, el exmandatario Fox, el exmandatario mexicano Fox, quien ha salido a decir, uiga, ¿qué pasa con usted? No puede resolver los problemas de México y ahora quiere usted meterse a resolver los problemas del mundo. Por supuesto, nadie aspira a que se resuelvan todos los problemas. Se trata de dejar, en primer lugar, un punto de partida, Fox, escúcheme, sobre el cual comenzar a construir un nuevo momento, para dejar atrás el perverso legado de gobiernos como el suyo, Fox, que los ciudadanos mexicanos recuerdan como uno de las grandes, no uno, como la gran decepción, porque hay que acordarnos, Fox, que usted llegó con el gran respaldo del pueblo mexicano pensando que se rompía ese momento de sujeción, ese momento de perversión neoliberal, pero usted fue no solo lo mismo, fue lo mismo y lo peor. Bueno, Andrés Manuel ahora, desde esa posición, no solo está defendiendo a Cuba, está defendiendo los propios intereses mexicanos, porque si tú defiendes al vecino, para que nadie se meta con él, también de alguna manera te estás asegurando que nadie se meta contigo. Y ese es el gran anhelo de la construcción de la patria grande, lograr que, si el vecino está bien, también pueda yo estar bien. Por supuesto, los neoliberales pri-panistas, porque el ataque a Andrés Manuel ha venido del PRI y del PAN, porque entre estos dos no hay ninguna diferencia, son miasma licuada, nada más, son lo mismo. Ambos pri-panistas han saltado a atacar, groseramente, a Andrés Manuel, sin darse cuenta que el espectáculo triste que hacen, lo único que logra es fortalecer las convicciones democráticas de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas y de la patria grande. Voz de la patria grande Los detractores de AMLO aprovecharon sus tribunas en medios y redes sociales para ligarse a la propuesta con los más fútiles argumentos. El comunicador Víctor Trujillo, o sea, el payaso broso, escribió al presidente a través de Twitter, asegurando que debería entrar a terapia, hacerse cargo de su partido y unificar al país, antes de reconfigurar al continente. Para la mediática hegemónica, semejante propuesta es tan alarmante que llegaron a afirmar que no sería acogida por ningún país miembro, excepto por Venezuela y Cuba. Como siempre, repitieron el acostumbrado guión del hinchamiento mediático. Sin embargo, muchos países golpeados por la agenda injerencista de la OEA alzaron su voz para apoyar la propuesta. El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, uno de ellos. Pero para la derecha mexicana, los mandatarios que exigen respeto a la soberanía de sus países son dictadores y vulneradores de derechos humanos. Si pertenecen al grupo de Puebla o participaron del foro de Sao Paulo, son automáticamente inmorales. Los medios corporativos, a través de sus voceros, acusan a López Obrador de querer acabar con la democracia en México y que ahora pretende hacerlo en la región. Desde los inicios de su gobierno, el desconocimiento de los resultados electorales ha sido constante y el alegato de la supuesta ilegitividad de su mandato. La actuación reciente de la OEA ha estado marcada por resoluciones inconsultas y por el cada vez menos convocado voto mayoritario y unánime de sus representantes. Fustigar gobiernos legítimos acusándoles de tiranías con prácticas para nada democráticas es la pasión de su secretario general, Luis Almagro. Pero al parecer, aplicar los principios de no intervención y resolución pacífica de los conflictos es inadmisible para la derecha mexicana acostumbrada a la política de sumisión y colonialismo. Ante la propuesta de acabar con siglos de invasiones, sanciones y bloqueos en el continente, el presidente mexicano fue atacado con descalificaciones y ridículos epítetos como calificarle como el pretendido Bolívar postmoderno. Mientras AMLO era aplaudido por los cancilleres de más de 20 naciones por declarar que se debe buscar una nueva relación entre todos los países de América, y afirmar que hay que convencer y persuadir a las autoridades de la potencia del norte para que nos integremos con respecto a la soberanía de cada país, los medios nacionales lo atacaron por querer instalar la República Bolivariana de México. A López Obrador lo acusaron de exhibirse como articulador de un bloque populista con Venezuela, Nicaragua y Cuba cuando su petición a los países de Latinoamérica está en el marco de los principios de autodeterminación y equilibrio regional. Kenia López es una senadora neoliberal mexicana, o sea una pripanista. Más detalles ya, no vamos a profundizar. Kenia López ha salido a decir más o menos lo siguiente, Andrés Manuel López Obrador ha salido a petardear a la OEA, a quebrar a la OEA, que se ocupe de los problemas mexicanos, porque aquí estamos hasta acá. A ver, a ver, a ver, Kenia, Andrés Manuel no está petardeando nada. Quien ha petardeado o quien ha quebrado la OEA ha sido Luis Almagro, al llevar a cabo prácticas brutalmente deshonestas. Una de las que recordaremos por siempre en la historia es su intervención en el golpe de Estado del 2019 en Bolivia. O sea, para decirlo de esta manera, no es que Andrés Manuel, con un par de disparabras, destrozó a la OEA, eso nadie lo podría hacer. Quien ha destrozado a la OEA es Luis Almagro, con su perversa práctica de intervencionismo, con ese rol de virrey colonial que ha llevado a cabo con todo gusto y que le ha dado el punto final a la existencia de la OEA. Eso es importante. Los neoliberales pripanistas mexicanos creen que están defendiendo a la OEA, acusando a Andrés Manuel de ser quien le da el puntillazo final. No, y no se dan cuenta que quien lo hizo fue Luis Almagro. López Obrador afirmó que la potencia del norte nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo e instó a los cancilleres latinoamericanos a construir una opción al ya caduco organismo multilateral que le han servido de ejecutor en el continente de sus políticas injerencistas. Su postura en relación al bloqueo impuesto a Cuba fue incluso más allá de las declaraciones, porque posterior a ellas declaró el envío de ayuda humanitaria a la isla, que atraviesa por una fuerte crisis sanitaria arreciada por las medidas recientes de la administración Biden. Estas acciones fueron catalogadas como comunistas por sus detractores, quienes no solo no comprenden la contundencia histórica de su mensaje, sino que parecen desconocer el historial de hostilidades de Almagro contra la nación mexicana en los tres años de mandato de AMLO. Recientemente, Luis Almagro arremetió contra el canciller de México en el marco del golpe de Estado fracturado en la OEA contra el gobierno elegido democráticamente de Bolivia, en el que México fungía como mediador humanitario, considerando que para México no le funcionaría la fórmula golpista, aplicó la del desprestigio y el aislamiento. Evidentemente, para esta gestión, al frente de la Organización de Estados Americanos, los países solo pueden agruparse en sumisos o sancionados y, en detrimento de su propia soberanía, las derechas conservadoras piden a gritos su intervención, desconociendo las consecuencias objetivas del intervencionismo. Hoy, aún con la derecha del continente en contra, el mandatario mexicano asumió el papel convocante a una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que, afortunadamente, existen en todos los países del continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.